Buenos días, soy la Teniente Roxana Flores Aliste de la Unidad de Investigación de Accidentes en el Tránsito Cachapual. Queremos informar a la comunidad que por requerimiento del Ministerio Público, este equipo especializado se trasladó hasta la Comuna de San Fernando, donde cerca de las 7.30 horas del día de hoy se gestó un siniestro de tránsito de tipo colisión con lamentablemente el resultado de una persona fallecida y daños. Este accidente ocurre entre un motociclista y un camión. Aún nos mantenemos en el sitio del suceso realizando toda la investigación necesaria y tendiente para poder establecer una dinámica y causa basal del mismo, el que finalmente remitiremos el Ministerio Público mediante un informe técnico pericial. Se les recuerda a todos los conductores hacerlo debidamente, atento a las condiciones del tránsito, así como también no realizar maniobras prohibidas tanto de viraje como de adelantamiento en cruces no regulados. Carabineros de todos.